Bélica, bélica, siento mí ¡Ay, buenos días! Muy buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo están? Tengo a alguien a quien les quiero presentar ¡Oh my God! ¿Saben por qué no ha habido video? Aquí, en La Razón ¡Ay, en verdad! Lo siento mucho Esperen, no sé por qué estoy cambiando la voz Si soy yo Tendría que tener mi misma voz, ¿cierto? ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Ay, lo siento mucho! ¿Por qué me va a hablar igual? En verdad, Kaeli me dejó encargada Porque ya tenían que salir Me vieron ahí, lo siento ¡No, no hice video! ¡Lo siento! Está bien, Kaeli Está bien, ya Te perdonamos, ¿cierto? Dale me gusta a este video Si perdonas a Kaeli Pobrecita, está en el piso En verdad, pobrecita ¡Los extraño mucho, mucho! Estoy muy feliz de que ya haya un nuevo video Así que espero que ustedes también Sería muy triste en realidad Si ustedes no estuvieran tan felices como yo En estos momentos Así que espero que ¡Sí! Es el nuevo baile del sí Cada que diga sí ¡Sí! Sí ¡Sí! Para el video de hoy no les voy a mentir No les voy a mentir porque no me gustan las mentiras Y yo creo que a ti tampoco, ¿cierto? No, pues no A nadie, a nadie nos gustan las mentiras ¡Cállate, celular! Así que la verdad Sí, yo ya escuché la canción de Despacito con Justin Bieber Obviamente Pero les voy a contar O sea, yo en realidad quería hacer un video en vivo De cuando yo escuchara la canción Pero gracias Juan Jaramillo Que te quedo mucho Pero gracias Porque ya no pude grabar ese video reaccionando Pero se los juro ¡Cállate, celular! Pero se los juro desde mi pequeño corazoncito ¿Qué les voy a contar bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que pensé acerca de la canción? Así Mil por ciento Directo No en vivo Pero directo desde aquí Mi casa, tu casa Sí ¡Sí! Juan el otro día me dijo ¡Cállate, Cállate! ¿Sabes que ya sale? Bueno, así no habla Juan Pero solo lo hago como para que no suene como yo ¿Ok? ¡Cállate! ¿Sabes que ya salió la nueva canción de...? No, ¿cómo me dijo? Juan, no me acuerdo cómo me dijiste El post aquí es que Juan llegó Y me dijo ¿Ya escuchaste a Justin Bieber cantar en español? O sea, canta toda la canción de Despacito Y yo, obviamente, como persona normal Ser humano en este mundo mundial Reaccioné de esa manera ¿Qué? Justin Bieber canta Despacito en español ¡Oh, por Dios! En este preciso momento tengo que escucharla Pero me acuerdo que me lo dijo de noche Muy noche Así que fuimos a dormir Y ya Al siguiente día Despertamos, ¿verdad? Como suele ser cuando despierta uno Pues despierta Abrimos los ojos Y pasaron unas horas No me acuerdo qué pasó Y llega Juan y me dice Mira, mira, mira Aquí está la canción Todo el mundo está hablando de esto ¡Oh, Dios mío! Todo el mundo está hablando Yo tengo que hablar de esto Y me tardé como una semana en hablar de esto Pero aquí estamos hablando de esto ¿Ok? Pone la canción Y empieza normal El beat El ritmo Y de repente Entra Justin Bieber Y lo escucho así Y estoy esperando Y digo Espera O sea, eso Eso es inglés, ¿no? O sea, ¿está cantando en inglés? O yo Mi mente está traduciendo inmediatamente O sea, ¿soy tan veloz? No creo No, o sea, yo no creo ¿Por qué sigue cantando en inglés? Justin Justin Justin, no ibas a cantar en español O sea, en verdad No entiendo O sea Todo el inicio de la canción Justin Bieber cantando en inglés En inglés ¿Qué? ¿Qué? Paren todos por un momento ¡Oh, Dios mío! Justin, tenemos que hablar We have to talk, ¿no? We have to talk Right now, right here ¿Ok? Ok Solo voy a checar que la cámara siga grabando Sí I just check the camera is still recording What if not? What if not? My English is too bad I know Mi inglés es muy malo Lo sé Shishi Sheshe Eso es japonés Eso es chino Yo lo sé, obvio ¿Cómo que? La canción toda O sea En esos momentos Le dije Juan, querido amigo mío Esto es una farsa Todo el mundo está diciendo Ay, Justin Bieber cantando en español Pero ¿Dónde demonios? Está en inglés Traté de calmarme En realidad no le dije nada a Juan Yo estaba así como Nada más así ¿Saben de esas veces que? Tu mente es como bien poderosa Que yo estaba así Chuchada A que iba a escuchar En cuanto Justin abriera la boca Hacia español, ¿no? Español Saliendo por sus hermosos y preciosísimos labios tan solos Puro español Latinoamérica Ay, 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 arriba de corazón Justin Latino Justino Viver Desde el día de hoy Pero no En verdad No puede ser Y luego De repente la canción Pasó a la parte De Luis Fonsi Y la de Yankee Y la canción regresó a ser normal Como todos la hemos escuchado Desde hace miles millones de años Mal Tí Yo Tenía el corazón Destrozado En verdad Estaba muy molesta Con Justin Con la gente Y con Mirro Por Por creer en eso Y así No sé bien con quien estaba enojada en realidad Y pues seguí escuchando la canción Porque dije Pues ya que hago Está la canción despacito No la voy a quitar Lo único que hice fue Empecé a bailar No esperen Decepcionada Pero seguía bailando Porque es despacito O sea Y de repente Llega a la parte De Bailar Despacito Oh my god Escucharon Esperen Esperen No en verdad Esperen Escucharon lo mismo que yo Cállate nadie Yankee Cantas muy bien Pero espera Despacito No podría ser Más Perfecto Justin Diciendo despacito O sea Wow Es impresionante Como solamente Tiene que decir Una palabra Justin Bieber Y ya todo el mundo Está vuelto loco Obviamente No estoy exagerando Justin Bieber Sí me gusta Me encanta Muchísimo Obviamente En cuanto entra Este beat Que de por sí Ya es perfecto Entra Justin Bieber Lo más sexy Del mundo ¿Sí o no? Es que es eso O sea Es lo más sexy Del mundo Yo no sé Si pusieran A Ricky Marr O a Karista Diciendo Despacito De esa manera Sonara igual Y toda la gente Se volverá loca Como con Justin Bieber Justin O sea Por Dios Ya solo canta en español Es más Saca un álbum completo Que solamente digas Despacito Todo el tiempo Por favor Despacito Y va a ser tan perfecto Tengo tantas cosas que decir Siento que El principio Lo pusieron en inglés Como para que realmente Esperaras Al momento En que cantara en español Y que cuando llegara Fuera Como me pasó a mí Y también creo que No cantar Es un principio en español Porque también está Cañón Préndete todo en español ¿No? Y seguramente Justin dijo No, no, no I'm just gonna learn The best part Fix on the best O sea Pues está bien Justin Está bien Hi Justin Y no me van a creer Pero en verdad Yo cuando lo escuché con Juan Según yo Justin solamente cantaba La parte de Despacito Y ya No cantaba lo demás Pero en realidad Sí canta lo demás ¿No? O sea Está como que en corito Junto con Luis Ponzi Y con Daddy Yankee Daddy Yankee Joe Y como que lo canta Así en bajito ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, vamos a ver Obvio Obvio Ahí se escucha que ser Porque dice Luis Ponzi no diría Y Daddy Yankee Diría Solamente Justin Bieber Diría Y tan perfecto Luis Ponzi Y Day Yankee Diría Al oído Y Justin Bieber Al oído Ahí pueden notar Que sí es Justin Bieber Cantando en el coro También Y me da gusto De verdad Porque no solamente No solamente Que se lo vea despacito Que aún así Aún así Yo venía Este día A decirles Que es una locura Como todo Todo el mundo La mayoría Ya sé que no todo el mundo Mi mamá No está tuiteando esto No está haciendo videos de esto Sus mamás No sé La mía ¿No? Por eso digo que no todo el mundo ¿Verdad? Pero como movió Todas las redes sociales El simple hecho De que él dijera Una palabra Que ya vi que dice más palabras Pero el despacito Es lo que todo el mundo Está de Oh my god Es demasiado adictivo O sea Oh my god I don't Just Despacito Una ya Una ya Se lo promete ya Ahí viene Despacito Y vieron Quiero que se fijen en algo Justin no fue como que flojo Es decir Ay mira Digo una vez despacito Y el copy paste Ven que lo repite dos veces Voy a notar Que tiene Diferente intención En cada una Y no se lo estoy diciendo como exagerando Real real El primero es como que Obviamente no me va a sonar pésimo A comparación del de Justin Bieber Obvio Si no la canción la hubieran hecho conmigo Obviamente Que no sé por qué No entiendo Pero bueno Eso es otro tema El primero dice como Despacito El segundo le digo Despacito Como que ya trae el feeling acá Latino Latino Yo quisiera saber En realidad Justin Bieber Que está pensando de esto Dirá como Como puede ser que esta gente Se emocione tanto Por una palabra que yo digo Pero es que en verdad Es como Como tan Perfecto Y yo sé que va a haber gente Que odia a Justin Bieber Y si está así como de Ay o sea Como puede ser Pero en realidad Yo creo que hasta ustedes Pueden aceptar O deberían aceptar Que esta canción Ya era Gran cosa Pero con esto Es como Oh my God Y en verdad Hasta yo no puedo creer Yo no puedo creer Lo que eso Simplemente eso Una cosa tan pequeña Puede ponernos a todos Tan felices Y volvernos tan locos Y emocionarnos Es algo muy extraño Pero es verdad Es verdad Y la verdad es que yo pienso Que el que cosas tan pequeñas Nos emocionen Está padre Que feo que fuéramos Como que unos amargados O le viene el lado malo ¿Saben? Que hay mucha gente Que sí lo hace Pero es mil veces mejor Que la gente Lo vea como algo Súper padre Súper positivo Lleno de felicidad Todas las redes sociales Todos los mensajes Casi todos La mayoría Son llenos de amor Llenos de energía buena Llenos de Wow Esto está increíble Y eso es lo importante O sea Es como una unión de todos No sé Es bonito Es bonito Es bonito Ver el lado bueno A las cosas Pero bueno Solamente quería compartirles Lo que yo pensaba Acerca de esta canción Ya que me habían preguntado Mucho que yo Que había pensado Por medio de mis redes sociales Que si no me siguen Aquí están También tienen que ir A ver un video Ya Pero ya Estoy muy feliz Esperen porque Están pasando ahí Cosas Cállense También les tengo Una sorpresa Muy grande Que estoy muy emocionada Y que ya pueden ir a ver Salí en el video Musical De David Mispan La canción se llama Fiebre Desde el principio Y pueden ver Como nos estamos tomando De la mano Y muy románticos Y muy hermosos Aparte la canción Es muy buena En verdad Es muy muy buena Ahí estoy Ahí estoy Aparte Me encantó Porque el video Lo hicieron chistoso O sea Tiene comedia Y nunca se atreven A hacer cosas cómicas En los videos Así que Tienen que verlo Y tenemos que dejar Huella de familia Kailiker No le voy a estar Dándome gusta A los comentarios Que dejen De familia Kailiker Hacia poder Kailiker Vengo de parte De familia Kailiker Para que vean El verdadero Poder Kailiker 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 ¿Cómo les sale? Ahí estoy Ya otra vez Ahí estoy Y ahí ya me enojo Y no Mi parte favorita Segundo 40 Segundo 40 Es mi favorito Así que Vayan y pongan ¿Cuál es su segundo favorito? ¿Ok? Les voy a dejar el link Aquí abajito Pero si no Nada más pónganle Fiebre David Bisbal Y listo Ahí va a aparecer En verdad En verdad Este tipo de cosas Que pasan Son simplemente Gracias a ustedes Así que Gracias por estar conmigo Yo los amo Amo a Justin Bieber Pero más a ustedes Obviamente Ya sé despacito Y quiero que me digan En los comentarios ¿Qué otra canción Les gustaría Que cantara Justin Bieber O qué artista Les hubiera gustado Que cantara despacito Despacito Yo los amo Y los veo en otro video Bye Ah esperen Por cierto Voy a saludar Algunos De ustedes Hermosos Saludos a Alexis Gasca Esto es por medio De mi Instagram Dani Bajo mi Mateo Mus Sausi.ari Y a Valeria León Bajo Chenti Voy a estar mandando saludos A las personitas Que le den me gusta A mis fotos en Instagram Que estén ahí pendientes De darle me gusta Y me den mucho 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 amor Tanto que yo lo sienta Y llegue a mi Y que comenten en mi foto Yo subo muchas fotos a Instagram Pero va a ser En la foto que suba El día que vaya a grabar O sea puede ser En cualquier foto Vágan y denle mucho amor Si quieren que les mande saluditos Y yo los amo Y los veo en otro video Ahora sí Adiós No me quiero despedir Porque los extraño Pero nos vemos el sábado Bye Mi 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 mi